El 19 de abril se produjo una reunión de emergencia de los secretarios políticos del FSLN en Managua en el Parque Japonés. La reunión fue presidida por el secretario de organización del FSLN Fidel Moreno, quien bajó la orden terminante de la vicepresidenta Rosario Murillo, el fatídico Vamos con Todo. Unas horas después se produjeron los primeros tres muertos de la rebelión de abril en Managua y en Tipitapa, Richard Pavón de solamente 17 años, Darwin Urbina de 29 años y el policía Antimotín Hilton Manzanares de 33 años. El 19 de abril de 2018 en Tipitapa y Managua murieron las primeras tres víctimas de la represión a las protestas cívicas que estallaron contra la dictadura de Daniel Ortega. Lamentablemente, pues cuando llegamos nos dijeron que mi hijo ya estaba fallecido. Yo lo vi en una camita fuera del hospital, lo tenían prácticamente, pienso yo, tirado como un animal porque estaba fuera del hospital, no estaba en ninguna sala ni nada, sino como un pasillo pues sin techo, sin nada. Richard Pavón, de 17 años, es uno de los primeros 325 asesinados que dejó la represión del gobierno. El régimen también intentó manipular su muerte. Soy la mamá de Richard Eduardo Pavón Bermúdez. Él era un estudiante de quinto año en el 2018. Él tenía el deseo pues de superarse, de ir a la universidad, porque ya era su último año y pues lamentablemente le pasó eso. Cuando él fallece, a él lo toman como juventud sandinista, JS. Pero él no, él estuvo para en el 2016 y algunos como unos cinco o seis meses. Ya, ya después se apartó porque incluso me dejó él cuarto año, que estudiaba cuarto año, él me repitió cuarto año. Él andaba en la protesta, esa protesta comenzó de linzo. Aquí está, a dos cuadras está el linzo, aquí. Comenzó de ahí, de linzo y se trasladó a la alcaldía. Y donde le disparan a mi hijo es a unos 30 metros de la alcaldía. El joven estudiante de secundaria recibió cuatro disparos de escopeta en su cuerpo. Tenía uno en el pecho al lado izquierdo. Tenía uno en la mejilla, que le pasó de lado a lado. Tenía otro en el hombro, que le pasó igual de lado a lado, en esto de aquí. Tenía uno aquí en el brazo. En la espalda tenía alrededor de cuatro orificios también. Yo le pregunté allá a la ministra de salud, la Sonia Castro, en el hospital, porque ellos llegaron ahí. La de mi familia y varias gente, pues así llegó. Yo le pregunté, que me dijeran que qué tipo de armas, por lo menos a los detectives y a ellos. Por si acaso querían, pues, hacer turba, pues, esta investigación. Y a mí me dijo ella, la Sonia Castro, se fue a un lado con la detective que andaba ahí y me dijo que era de escopeta y que los orificios de atrás, de la espalda, posiblemente hayan sido de orificio de salida. Desde el primer día nosotros pusimos la denuncia, que fue el 19 de abril. En cuanto él falleció, fuimos al hospital que ya estaba fallecido. A los minutos llegó la policía, detectives. Y nosotros pusimos la denuncia, pues, y se hizo todo lo que tenía que hacerse, llevarse a medicina legal. Poner la denuncia ante la policía. Se pasó el caso a la fiscalía. La fiscalía no responde. Nos dicen que nos van a mandar a llamar. Y es hoy, pues, y nada, ya casi el año. Y nada. Desde el momento que yo fui a poner la denuncia a CPDH, es porque no confiamos. Desde ese momento yo le dije a mi esposo, porque ese día fuimos a la policía, nos dijeron. Lo primero que nos dijeron es que ellos no eran CSI Las Vegas, un programa de televisión para descubrir, pues, averiguar tan rápido quién fue y quién fue. Entonces, ahí yo me di cuenta, pues, que ellos no iban a hacer nada. Un año después, el asesinato de Richard continúa en la impunidad. Prácticamente ellos han hecho pisoteado la justicia, prácticamente. No hay confianza para nada. No han dado respuesta. Como le dijo mi esposa, todo el mundo sabe que es alguien de la alcaldía, ya sea CPF o alguien de la alcaldía, pero la policía lo sabe perfectamente. Y más sin embargo, nunca detuvieron a nadie. Nunca hicieron nada. La misma noche que murió Richard, también fueron asesinados cerca de la Universidad Politécnica en Managua, el trabajador de un supermercado Darwin Urbina, de 29 años, y el antimotín Hilton Manzanares, de 33. La justicia orteguista procesó y condenó al supuesto asesino del antimotín, mientras el caso de Darwin, al igual que el de Richard, permanecen engavetados y sus familias sufren asedio constante. Una amenazada, amenazada, me siento por decirte, esta camisa no me la puedo poner ni salir a la calle. Me pueden echar presa o me pueden desaparecer como muchos desaparecidos. Este domingo fui, dije yo, voy a ir, voy a ir al, porque todos los domingos voy al cementerio. Antier fui al cementerio porque el domingo estuve bien enfermo. Voy a ir, dije yo, vamos a ver qué me pasa, a ver si me quieren echar presa. Me fui con esta camisa, que solo nos quedaron viendo. Porque digo yo, si me dicen a mí, ¿por qué usted anda con esta camisa? Yo lo hago porque el que está aquí es mi hijo, y el que está aquí fue a que me asesinaron. ¿Sabes por qué? Es muy triste estar pensando que esta gente me mataron a mi hijo. ¿Cómo te digo yo? Mi hijo me hace falta. Lo extraño, lo extraño. Ya hasta ahora, cuatro o cinco de la tarde, yo esperaba a mi hijo todos los días. A la familia de Darwin la intentaron obligar a firmar un documento que responsabilizaba por su muerte a los estudiantes que protestaban en la UPOLI. Asedio por parte de gente allegada al gobierno. Y justicia no, porque vinieron de los juzgados para dar una cita, pero dijeron que tenían ya preso a un muchacho que ese había sido el causante de la muerte. Pero debía decir, mira, que eso era como un montaje, porque todo el mundo se sabe de que fue que lo mataron ahí en el UPOLI y fueron los antimotines. Pero que haya habido justicia, no hay justicia. No creo que este gobierno tenga la posibilidad de ellos enfrentar ese problema como gobierno, de decir, sí, vamos a hacer justicia. ¿Qué voy a decir? Voy a poner una denuncia. ¿A quién voy a acusar? ¿A quién voy a acusar? Decime. Si el mismo gobierno que mandó a toda esa gente a matar a muchos muchachos. Fue el gobierno que ha asesinado a muchos muchachos. Fue el gobierno que ha desaparecido a muchas personas. Es el gobierno el que tiene a muchos presos ahí, decime. ¿A quién vas a acusar? Al contrario, más bien uno se tiene que cuidar las espaldas porque te pueden hacer algo. Los padres de Darwin y Richard enfrentan el primer año del asesinato de sus hijos reclamando por la impunidad. Mientras tanto, día a día, aún no se acostumbran a su ausencia. Realmente solo yo sé lo que lloro a solas en mi cuarto, a cómo veo todas sus fotos de él, lo que él era, lo que él soñaba hacer. Ayer anduve en Managua. Pasé aquí por la rotonda de la Virgen, donde siempre hay policía. Pero recuerdo cuando vivíamos en Managua, porque acá tenemos apenas como siete años de estar. Y salíamos a pasear, pues, y la rotonda de la Virgen era un lugar donde, pues, íbamos frecuentemente con ellos, pequeños. Recuerdo que él se montaba arriba de donde está la Virgen y después se deslizaba con pichinga, con lo que encontraba, el cartón, lo que sea, pequeño. Ayer me miré claramente la imagen de mi hijo, me miré yo ahí, como que si yo lo estaba viviendo en el momento. Sentí, pues, aquel dolor y se me vinieron las lágrimas en el bus y la gente me quedaba viendo. Pero, pues, yo digo, no me importa que la gente me mire, pero solo uno siente el dolor de no tener a su hijo más. Es que lo puede abrazar, decirle, pues, todo lo que uno quiere.